¿Qué es la Ruta 9? Nosotros, digo nosotros, fundamentalmente la señora Intendenta, la Municipalidad, ha gestionado ante la Dirección Nacional de Preinversiones la posibilidad de conseguir un subsidio para constituir un equipo de consultores y especialistas que trabajen en el proyecto de refuncionalización de la Ruta 9 en el tramo que va de Misiones a Marconi, aunque podría después, digamos, tener alguna derivación o alguna extensión, hasta la Ruta 91. Nosotros estamos prácticamente hoy haciendo una presentación oficial del equipo. Este equipo, les digo rápidamente, está compuesto por una serie de profesionales que son Andrés Carbajo, que es ingeniero ambiental y va a trabajar, digamos, sobre todo en la evaluación ambiental del proyecto. Eugenia Tejerina, que es la ingeniera vial. Analia Boccolini, que es quien va a hacer la evaluación económica y el costeo del proyecto. El arquitecto Diego Mellado, junto con la arquitecta María Eva Contesti y Guillermín Iglesias, que van a trabajar en todo lo que tenga que ver en el diseño del perfil, de la nueva traza o de la nueva idea que se tenga sobre la ruta y sobre todo del espacio público. Y el doctor Ignacio Mogliani, que va a trabajar sobre las cuestiones normativas. En esta presentación ustedes verán que hay profesionales muy diversos porque justamente el proyecto tiene un alcance integral. Es decir, no es solo técnico referido al paquete estructural de la ruta, sino también avanzar sobre los temas de espacio público, mobiliario urbano, paradores de ómnibus, esplanadas de acceso, jerarquización de los ingresos al área central de Cañada de Gómez. Por supuesto, los proyectos que compatibilizaremos de los accesos de Marconi, de Misiones, del parque industrial. Es decir, un rediseño completo y que también llega a la cuestión normativa de cómo se va a dar retiros de línea de edificación, cuáles son las alturas, cómo se va a manejar el tema de publicidad y demás. Con un plus que es la participación fundamentalmente de los frentistas y los actores involucrados en esta idea, proyecto que se avanzó en el plan estratégico que es convertir a la ruta en un corredor de centralidad regional. Así como las ciudades y los pueblos tienen un centro propio urbano, la idea es que por la vocación y la fuerza económica que tiene este tramo de la ruta, en tanto localización de empresas, comercios, servicios, etc., se pueda constituir en un punto de centralidad regional. ¡Gracias! ¡Gracias!